La reciente declaración del Comandante Supremo de Ucrania, Valery Salushni, en un artículo del periódico estadounidense, The Economist, reconociendo que el conflicto ha entrado en una fase de estancamiento y presagio en la prolongada guerra de desgaste que puede venercer a Moscú, ha causado notable consternación. Este reconocimiento de una realidad desafiante en el campo de batalla contrasta con el discurso vendido por meses, el cual sugiere que Ucrania estaba logrando avances consistentes y posicionándose hacia una victoria inminente. Citando sus propias palabras, Salushni dijo, al igual que en la Primera Guerra Mundial, hemos alcanzado un nivel de tecnología que nos sitúa en un punto muerto. Lo más probable es que no haya un avance profundo. Con esta observación, Salushni señala una parálisis táctica reminiscente de la Gran Guerra, donde la introducción de armamento como ametralladoras y artillería cambió su naturaleza. Estas tecnologías restringieron significativamente la capacidad de maniobra debido a su vasto poder destructivo y su dominio sobre extensas áreas del campo de batalla. En la situación actual, se observa un fenómeno paralelo en el uso de la artillería. El alcance y el daño de la artillería moderna, complementada con tecnologías de vigilancia, como drones, han llevado un tipo de enfrentamiento en el movimiento de tropas, se ve severamente limitado, al impedir que el enemigo se movilice libremente o forme concentraciones de fuerzas sin riesgo. Aún así, esta interpretación puede ser simplista, pues, por ejemplo, la derrota de las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial no se atribuye únicamente a los campos tecnológicos de la época. En realidad, fue el resultado acumulativo del desgaste que enfrentaban esas potencias, así como a la superior ventaja industrial de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos en aquel entonces. Sin embargo, hoy en día, las naciones como Estados Unidos y Gran Bretaña no ejercen el mismo nivel de dominio industrial que ostentaban en épocas pasadas, lo que se manifiesta en su inhabilidad para sostener su esfuerzo bélico a largo plazo frente con Rusia. Este esfuerzo se ha visto caracterizado por ser gradual, limitado y en ciertos aspectos mediocre. Incluso con imposición de múltiples sanciones, el efecto esperado sobre Rusia no se ha materializado. Un claro ejemplo de esta realidad se ve en la producción de munición, donde Rusia dispara entre 800.000 y 1.8 millones de proyectiles de artillería al mes, mientras que Estados Unidos tan solo produce 25.000 y sus aliados no más de 10.000. Esto quiere decir que por cada proyectil que Estados Unidos produce, Rusia dispara entre 25 y 75 proyectiles. En contraposición, Ucrania dispara entre 60.000 y 210.000 proyectiles por mes. Además, la OTAN produce estos proyectiles a un costo unitero de entre 2.125 y 8.500 dólares, mientras que Rusia fabrica sus equivalentes de 152 milímetros para aproximadamente 400 dólares, cada uno. Incluso países como Corea del Norte consiguen producirlos a un menor precio. Es decir, Rusia produce entre 5 y 20 proyectiles por cada proyectil de la OTAN. Queda claro que la OTAN solo es un tigre pintado en una pared, más uno real, y no está incapacidad de enfrentar a Estados como Rusia. Eso sí, como su historia ha demostrado, Estados Unidos, y por añadidura a la OTAN, es bastante buena enfrentar a Estados débiles en colapso y milicianos con cabras como por ejemplo Vietnam, Irak y Afganistán. Y ni siquiera eso, ya que estas guerras fueron brutales y humillantes derrotas para Estados Unidos y sus aliados. Aunque en el panorama geostratégico, fue Estados Unidos quien impuso una guerra de desgaste a Rusia, con el objetivo de sacar al panorama internacional con las sanciones económicas, lo que terminó siendo un fracaso. Fue Rusia la que, en el campo de batalla, impuso una guerra de desgaste, estrategia en la que tiene ventaja, dará su superioridad en medios, especialmente artilleros. Salushni nos dice, debido a muchas razones objetivas y objetivas, la guerra en la etapa actual está pasando gradualmente a una forma posicional, de la cual, históricamente, siempre ha sido difícil salir tanto para las fuerzas armadas como para el Estado en su conjunto. Al mismo tiempo, la prolongación de una guerra, por regla general, beneficia en la mayoría de los casos a una de las partes del conflicto. En nuestro caso particular, es la Federación Rusa, ya que le da la oportunidad de reconstruir y aumentar su poder militar. Salushni agrega que, las fuerzas ucranianas y otros componentes de las fuerzas de defensa del Estado muestran que, para encontrar una salida de la forma posicional de la guerra, es necesario obtener la superioridad aérea, romper las barreras de miles en profundidad, aumentar la efectividad de la lucha contra batería, crear y entrenar reservas necesarias, y desarrollar las capacidades de guerra electrónica. El hecho de que Salushni exprese que Ucrania se encuentre en la búsqueda de posibles salidas para naturales actores de la guerra, refleja un reconocimiento implícito de la dinámica de desgaste en la que están inmersas sus propias fuerzas. Dicho esto, como advertimos hace meses, la guerra de Ucrania se había convertido en una guerra de posiciones y de desgaste en la que primaba como objetivo la destrucción del enemigo. En esta dinámica, la captura de terreno se convirtió meramente en una consecuencia secundaria del objetivo primordial, debilitar sistemáticamente al adversario. Esto es algo que Ucrania ya debió de aceptar hace mucho tiempo, especialmente desde la batalla de Bakhmut, donde las fuerzas rusas lograron atraer a los ucranianos con la táctica premeritada en aniquilarlos mediante intensos bombardeos de artillería. El desgaste al que se había visto sometido a Ucrania la llevó a depender exclusivamente de los suministros occidentales, tanto a nivel político como militar, para su supervivencia. Y precisamente por eso, la ofensiva en el sur de Ucrania buscaba retomar la maniobra, rompiendo las defensas rusas para alcanzar las ciudades de Melitopol y Verdiangs, cortando el corredor terrestre de Crimea en dos y obtenía una victoria decisiva. Sin embargo, no fue así. Saluzny solo ha dado una confirmación a lo que nosotros y ya muchos sabían sobre la guerra, pero sus afirmaciones generaron una serie de gimoteos a lo largo del globo, hasta el punto de la que oficina del presidente Volodymyr Zelensky lo reprendió por declarar públicamente que la guerra estaba en un punto muerto. Las reprimandas fueron hechas en la televisión nacional, en cuyo caso, el jefe adjunto de la oficina del presidente, Igor Sovka, dijo que la afirmación de general Valery Saluzny de que la lucha contra Rusia estaba estancada, facilita el trabajo del agresor, añadiendo que los comentarios provocaron pánico entre los ucranianos y aliados occidentales. Tal fue el pánico que el ISW tuvo que salir a explicar que Saluzny no dijo en su ensayo que la guerra estaba en un punto muerto, ni sugirió que Ucrania no podría tener éxito. Por el contrario, el ISW expresó que su ensayo se centró, más bien, en explicar que el actual carácter posicional de la guerra era resultado de la paridad tecnológica táctica en el campo de batalla y el uso generalizado de barreras minadas por parte de las tropas rusas y ucranianas. Pero las palabras de Saluzny son claras. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, hemos alcanzado un nivel de tecnología que nos sitúa en un punto muerto. Lo que, valga la redundancia, implica que las tecnologías militares actuales han llegado a un punto de tal sofistificación y eficacia defensiva que se ha vuelto extremadamente difícil avanzar. Diversas entidades, como ya citado ISW, así como varios panfletos en las redes sociales, parecen empeñados en reinterpretar las declaraciones del comandante supremo ucraniano, como si él mismo no pudiera expresarse por propia cuenta. Están intentando promover la idea de que Saluzny no reconoció que la guerra está situada en un punto muerto, la cruda realidad de la guerra, lo que equivale a admitir que 2 más 2 es 4, sino que, por el contrario, tergiversaron sus palabras como si afirmara que 2 más 2 es 5. A menudo, en nuestros videos, trazamos paralelos entre la manipulación de la información en el actual conflicto y la distópica novela 1984, de George Orwell, donde el Ministerio de la Verdad se dedica a reescribir la historia y moldear la realidad para que la población sea más manipulable y adepta al partido. Y es que la situación actual con las declaraciones del general Saluzny y las respuestas a estas evocan la manipulación orwelliana de la verdad. Instituciones y medios de comunicación parecen estar aplicando una suerte de doble pensar, a tratar de convencer al público de que las palabras de Saluzny significan algo diferente a lo que claramente dijo. Tal como en el mundo de Orwell, la verdad es lo que el partido dicta. Si el partido dice que 2 más 2 es 5, entonces eso se convierte en la verdad. Otros hablan de Saluzny como si hubiese cometido un error que, en esencia, no lo es. Más bien, Saluzny ha optado por una franqueza poco común, lo que, irónicamente, le ha valido una censura pública en Ucrania. Si la interpretación ofrecida por el ISW fuera precisa, Zelensky no habría tenido motivo alguno para reprender a Saluzny. Más bien, se habría limitado a clarificar las declaraciones, algo que no ocurrió. En este contexto, el ISW y sus acólitos mediáticos se vieron en la necesidad de intervenir para traducir las declaraciones de Saluzny, porque él mismo no había sabido expresarse. El objetivo del ISW es claro, pues si el reconocimiento de un punto muerto se generaliza, se intensificará el debate sobre la sostenibilidad de la contienda, ya que un enfrentamiento en tal estado de movilización podría derivar en un conflicto prolongado. La Rain Corporation advertía hace meses que esta prolongación no solo incrementaría la carga financiera y logística para Estados Unidos, sino que también elevaría el riesgo de un posible enfrentamiento nuclear entre las potencias de Estados Unidos y Rusia. Fuera de eso, lo cierto es que trae discurpancia revela la creciente brecha entre el poder militar y el poder político, la cual surge en un momento particularmente delicado, justo cuando la tan publicitada ofensiva ucraniana resultó ser un fracaso notorio. Pese a los esfuerzos y la captura de localidades como Rabotino, Ucrania tan solo recuperó menos del 0.25% del territorio que Rusia ocupó en junio. La línea del frente, que se exige a lo largo de mil kilómetros, ha experimentado cambios insignificantes. Y hablando de la ofensiva, ¿será que aún podemos seguir hablando de mordisquitos? ¿O de qué es una maniobra de sondeo? Según la publicación The Economist, un ejército del nivel de Ucrania, con el apoyo de la supuesta poderosísima OTAN, debería haber podido moverse a una velocidad de 30 kilómetros por día, mientras traspasaba las líneas rusas. Sin embargo, el propio Salushni acepta que esta no cumplió sus objetivos. Si nos fijamos en los libros de texto de la OTAN y en los cálculos que hicimos, cuatro meses deben haber sido tiempo suficiente para llegar a Crimea, haber luchado en Crimea, regresar de Crimea y haber entrado y salido otra vez. En lugar de eso, dice The Economist, vio a sus tropas quedar atrapadas en campos minados en los accesos de Bakhmut en el este, y su equipo suministrado por Occidente era golpeado por la artillería y los drones rusos. Así fue el avance principal de la ofensiva en el sur, donde brigadas inexpertas inmediatamente se vieron en problemas. El comandante supremo ucraniano dijo, Primero pensé que algo andaba mal con nuestros comandantes, así que cambié a algunos de ellos. Entonces pensé que tal vez nuestros soldados no eran altos para su propósito, así que moví soldados en algunas brigadas. Por otro lado, al mismo tiempo que Salushin tenía su entrevista, Zelensky, en una entrevista con Simon Shooter de Time, en su reciente visita a Estados Unidos, afirmó que nadie cree en nuestra victoria como yo, nadie, aceptando que el cansancio de la guerra es como una ola, se ve en Estados Unidos, en Europa. Razón no le falta, pues el apoyo público a la ayuda de Ucrania ha sido disminuyendo durante meses en Estados Unidos, y la visita de Zelensky no hizo nada para revivarlo. Alrededor del 41% de estadounidenses queda el que el Congreso proporcione más armas a Kiev, frente al 65% en junio, cuando Ucrania inició una importante ofensiva, según una encuesta de Reuter. Esa ofensiva avanzó a un ritmo insoportable y con enorme pérdidas, lo que hace cada vez más difícil para Zelensky convencer a sus socios de que la victoria está a la vuelta de la esquina. Con el estallido de la guerra en Israel, incluso mantener la tensión del mundo en Ucrania se ha convertido en un desafío. Según un miembro de su equipo, Zelensky se siente traicionado por sus aliados occidentales. Le han dejado sin números para ganar la guerra, son los medios para sobrevivir. Otro miembro dice que Zelensky, a pesar del fracaso de la ofensiva, así como el punto muerto de la guerra, su creencia en la victoria final de Ucrania sobre Rusia se ha endurecido hasta el punto que preocupa a algunos de sus asesores. Es inamovible, se engaña a sí mismo, y se ha frustrado uno de sus ayudantes más cercanos. Nos hemos quedado sin opciones, no estamos ganando, pero intenta decirle eso. La terquedad de Zelensky, dicen algunos de sus asistentes, ha perjudicado los esfuerzos de su equipo para idear una nueva estrategia, un nuevo mensaje. No vamos a avanzar, dijo otro de los colaboradores cercanos de Zelensky, añadiendo que algunos comandantes de primera línea han comenzado a rechazar órdenes de atacar, incluso si proviene directamente a la oficina del presidente. Solo quieren sentarse en las trincheras y mantener la línea del frente. No tienen ni hombres, ni armas, dice el oficial. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está la artillería? ¿Dónde están los reclutas? En algunas ramas del ejército, la escasez de personal es incluso mayor que la escasez de armas y municiones. Uno de los colaboradores más cercanos de Zelensky dijo a Time que incluso Estados Unidos y sus aliados proporcionaran todas las armas prometidas, no tendremos la gente para usarlas. Las grandes pérdidas, especialmente en la batalla de Bakhmut, destrozaron tanto las filas de las fuerzas armadas ucranianas que las comisiones de reclutamiento se fueron obligadas a reclutar a hombres cada vez mayores, como resultado de lo cual la edad promedio de un solero en Ucrania se acercó a los 43 años. Ya son hombres adultos y no están tan sanos. A medida que se intensificaba el servicio militar obligatorio en Ucrania, comenzaron a difundirse en las redes sociales historias sobre cómo los hombres son capturados y enviados a la guerra, con golpes, groserías y demás injusticias. Al mismo tiempo, quienes tienen dinero dan sobornos para evitarlo. A finales del verano, la corrupción en el sistema de reclutamiento había alcanzado tal escala que el 11 de agosto, Zelensky despidió a los jefes de los centros de reclutamiento en todas las regiones del país. La decisión pretendía demostrar su compromiso con la lucha contra la corrupción, pero resultó contraproducente, dijo a Time un alto oficial militar, porque sin liderazgo, la movilización efectivamente se estancó. Los funcionarios despedidos también resultaron difíciles de reemplazar, en particular porque la reputación de los centros de reclutamiento quedó empañada. ¿Quién querría aceptar este trabajo? Ucrania ya es un agujero de fondo, el cual, como también dijimos, será abandonado con el tiempo. Así como le pasó a Vietnam y Afganistán, será jefnamizada. Es bastante extraño como 31 estados, entre ellos, la principal potencia económica y militar del mundo, o bien, la que dice serlo, no ha podido obligar a un estado supuestamente feudal como Rusia. Y de ahí que Ucrania alcanza una victoria gracias a la OTAN, ayer y ahora, es solo un sueño. Siendo que recuperar sus territorios es la única victoria aceptable para Ucrania. Cualquier otra cosa no puede ser presentada como tal, salvo para los fans de los mordisquitos y una supuesta fase de degradación que no se sabe cuándo terminará. Estados Unidos se comprometió con la integridad territorial de Ucrania. La derrota de Ucrania, como todo parece indicar, arrastrará una derrota de la OTAN y Estados Unidos, que no podrán cumplir con dicho compromiso. Pero el miedo es aún peor, pues lo que Ucrania no solo se expone a perder tan solo territorio, ya que hay algunas relacionistas internacionales que aseguran que la violidad de Ucrania como estado se ve comprometida, y que es posible su barcanización, convirtiéndose en un estado fallido, si es que ya no lo es. Para terminar, Zelensky seguirá insistiendo en que el conflicto con Rusia no está en un punto muerto, a pesar de que su general de más alto rango lo haya dicho. Mientras tanto, los medios seguirán defendiendo que Rusia pierde 5.000 hombres al día, aunque no haya ninguna fuente que los sustente, mientras pierde todas sus batallas. Por lo visto, esta guerra la van a ganar los rusos de derrota en derrota, sin el primer conflicto de la historia en ser ganado sin que hayan tenido éxito ni una sola vez en el campo de batalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!